El reloj retrocedió en el tiempo y la Universidad del Magdalena viajó seis décadas para revivir el año 1962 al mejor estilo de la época. Sus docentes disfrutaron de una gran fiesta en honor a su labor organizada por la Alma Mater. Muy contenta, muy emocionada, no solo por estar conmemorando este importante onomástico para la universidad, sino porque siente uno como docente el verdadero reconocimiento que hace la institución y toda la comunidad a la labor que cada día realizamos con total dedicación y entusiasmo. Este evento pues creo que nos dio la oportunidad de reencontrarnos, de volver a vivir, a respirar ese ambiente de familia que es Universidad del Magdalena. Orgulloso de ser parte de nuestra familia Unimagdalena y de compartir esta alegría, estamos muy felices. Excelente, o sea, ver la gran imaginación y la creatividad que tienen la mayoría de los compañeros, muy bueno, muy chévere. Más que un evento, genera un espacio para compartir entre amigos, colegas, una oportunidad para resaltar el ejercicio docente. Fue una mezcla de generaciones que compartieron la vitalidad y creatividad de los 60, rememorando los inicios de la primera universidad del departamento y recorriendo paso a paso la historia hasta llegar a lo que es hoy Unimagdalena. La verdad es que hoy es un día muy emocionante porque se compra una fecha muy importante de todo el trabajo que ha venido haciendo la universidad durante muchos años, profesores y todo el equipo de la Universidad Magdalena. Muy contento de compartir con los compañeros este evento, volvernos a reunir y pasar una celebración, pues compartir esta celebración de los 60 años de la universidad. Impresionante para cada uno de nosotros los docentes ya que la escenografía, los reconocimientos que han tenido con cada uno de los docentes, evoca mucho la época de los años 60. Muy chévere que se nos reconozca esta labor que es muy difícil, pero maravillosa. Creo que enseñar se hace con pasión y bueno, agradecer a la universidad por esta oportunidad, por hacer parte de este equipo tan maravilloso y por regalarnos este día tan chévere. Es una excelente oportunidad que la Universidad del Magdalena nos haga este homenaje en nuestra labor docente y queremos decirles que estamos muy felices. Gracias Unimagdalena por estos 60 años bien gozados y vividos. Fue todo un show compuesto de reconocimientos, con luces, performances y concursos a bordo, que exaltó el compromiso del cuerpo docente de esta casa de estudios superiores. Universidad del Magdalena, aún más influyente e innovadora.